La principal novedad que hay en este caso es que la causa anteriormente fue elevada a juicio y ahora ya tenemos la fecha de las audiencias públicas de juicio que son el día 16 de octubre. Este caso se desarrolla, en realidad yo tomo intervención a principios de 2014, era una mujer de nacionalidad boliviana que estaba trabajando todavía en el mismo lugar en una empresa de General Cabrera, en el cual ella me manifestó el día que se llegó al estudio que estaba sufriendo algún tipo de abuso por uno de los encargados del lugar donde ella trabaja. A raíz de eso, bueno, empezamos las averiguaciones, es una cuestión no muy fácil para quien denuncie estas cuestiones, pero bueno, a partir que fuimos entrando en confianza, me estuvo contando que en realidad hacía 5 años atrás que venía sufriendo este flagelo y bueno, radicamos la denuncia como corresponde en fiscalía y nos constituimos en creyente particular para ayudar al fiscal en la investigación, aportamos testimonios, la declaración de la víctima también y a raíz de esto, bueno, logramos que la causa se elevara a juicio, se atendiera a una cuestión que es muy sensible, más por el hecho, por el tipo de hecho, por la desprotección de las mujeres y bueno, y hoy estamos en las puertas del juicio oral. ¿Este fue un hecho aislado o fueron hechos reiterados? No, no, fueron hechos reiterados, es de ahí que la calificación que es abuso sexual, gravemente ultrajante, corresponde a la repetición de los hechos en el tiempo, es decir, esta persona sufrió un infierno durante 5 años, la verdad que psicológicamente mi cliente es una persona que le cuesta recuperarse de estas cuestiones, pero lo que sí rescato es que tuvo la valentía de denunciar y eso es fundamental, porque si no el hecho se podría haber seguido repitiendo y quizás con consecuencias más graves. Creo que es un ejemplo para las mujeres y aparte ella, por ser de nacionalidad boliviana, se sentía hasta un poco más desprotegida, porque está en un país en el cual no es el de ella, sufría discriminación por parte de esta persona, por su nacionalidad, y todo eso la hacía todavía aún más vulnerable.